saludos muchachos estoy haciendo un vídeo con mi novia y con mi mamá y mi hija Luz bueno eso ha de 2.000 pues para la escalera mi mamá viene ya mismo no se preocupen yo creo que el ruido hace ya estoy aquí sólo estoy para que venga mi madre una historia de roblox espero que les gusten que pasa para cambiar de ropa gracias amor hay le botón que no era aquí 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 espérate espérate a cambiar me ok ahí también ahí está mi novia va a cambiarme de avatar hombre que si tu amor listo ya me cambié de avatar ahora vamos a dormir vamos a dormir mi gente le doy el botón de la e para los mil pero lo más importante es cambiar la cara para donde ok tengo la cara de 2.000 ahora le doy el botón de la e el botón de la e y nos acostamos le doy el botón de la e y nos acostamos le doy aquí también la imagen ven ay que quieres le doy el botón de la e y nos acostamos le doy el botón de la e y nos acostamos a ver qué dicen mucho ahí está oye a ver qué dicen puso oye tengo ganas de tener un bebé Tienen ganas de tener un bebé Que luz Tienen ganas de tener un bebé de luz Ay no Te voy a hacer ahora A mi novia quiere un bebé A mi novia quiere un bebé Quiere un bebé No, 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 no Es por eso que está mi madre Es por eso que es un bebé ¿Y tú? Bueno le diré que sí Porque no tengo más opiniones Que opinar Buenos días Dice mi hija Más ¿Qué dice? Más puedo Ser más grande Buenos días Sí Ella dice que sí Que sí, que sí, que sí Puedes ser más grande Si tú quieres Puedes ser más grande Lo que tú quieras Que soy el dueño de esta casa No puedo Sí Estoy haciendo un video Porque estoy haciendo una historia de juego Que se lo voy a enviar A mi amigo Pero luz Ay Dios Mi hija está loca Loca, loca, loca ¿Y dónde está mi madre? Que no sale Ah, está en la habitación Voy, 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 voy Este ¿Tú qué? Espera amor Un poco me caigo en la escalera Ahí para abajo ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió mi novia? ¿Dónde se metió mi novia? Bueno Esto es tuyo Oh, mi mamá Me está llamando del chat Hijos Bueno Bueno Lo esperé Que mi mamá baje Mi novia está arriba Voy a ver televisión Un ratito Voy a ver televisión Un ratito Voy a ver televisión Un ratito Abuela La T no prende Mande Mande Ya prendió la tele Por aquí no sé No va a bajar 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 Miren chicos, ahí está mi mamá Ahí está mi madre, mirenla Ya se va a aceptar la un millón de televisión Ahí está mi madre viendo televisión conmigo Voy a traerla así A ver que ya me hice el chat Vamos a ver que ya me testea Le pondré Le pondré en el chat a mi mamá Buenos días, mamá Buenos días, hijo Ahí está mi hija Luz Y ahí está mi novia Se quedaron corriendo Miren, ahí está mi novia Naty Buenos días, buen día papá Buen día Bueno, voy a cambiarme el avatar Y además se quedó con la misma ropa Yo voy a cambiarme el avatar Ok Me duele el traceto Es que no hay mucho internet Ahora Mi internet está fallando Mi gente Mi internet está fallando Bueno Ni me puedo sentar El internet no está bueno El internet no está bueno ¿Qué está pasando con el internet? Ahora, ahora Tengo mi avatar Oh no, mi madre se salió del juego ¿Qué sucedió? Vaya Mi madre se salió del juego Pero es en breve Voy a chatar con ella en el chat Porque se salió Espera un momento, chicos Pero sale en breve Pero sale en breve Chicos Bueno chicos Ya regresé en breve Ya mi madre Ya mi madre regresó Fue que se le cayó el internet Ahí está ella Ya se sentó en el sillón A ver, tenéis un conmigo Ja, 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 ja Tengo todo lo controlado Ya mi madre regresó Bueno Mi esposa Mi novia y mi hija No están Déjame chequear Aquí Si están ahí Ah, sí, sí Llegaron Espérate, espérate Espérate Déjame salir de aquí Sí, llegaron ahora A la casa Llegaron, llegaron Llegaron Para los permisos Ya te los di, hija Ya te los di ¿Qué me dice mi novia? No entendí que ya Hijo Pero Está bien Ya llegué Ah Ya entendí No entendí que ya Es No entendí que ya No entendí que ya nada luz nuestra hija se salió de huevo no 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 esto no puede ser esto no puede ser primero mi madre se salió de huevo porque le falló el internet segundo ahora mi hija luz se salió de huevo no 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 esto no puede ser y luz y además se recortó el ensillo no es testearle amor luces salió de huevo ok venga el almuerzo está listo la cena digo digo la cena porque son las 8 de la noche a veces me confundo con los varios de bloqueos pero jajajaja miren estoy comiendo con mi novia y mi mamá está allá comiendo jajajajaja x t bueno llegamos con la historia casi 15 minutos son las 5 y 50 de la noche en brucado domingo no es testearle algo que la comida está rica aunque ella no me ha dicho nada que rico jajajaja gracias 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 te amo mucho Te amo mucho Ella no me dice nada Si me quiere, no me quiere Ah, sí, de nada Allí es mi madre de rollo No me dice nada No me dice nada Y recuerda que estamos al aire en Bogotá Todos los sábados de 6 a 8 de la noche Liga satélite para más de 100 emisoras Por coloque 093.4 FM También estamos en la isla de Puerto Rico Por un mix 107.7 FM 92.1 FM Estamos en más network Y Radio Éxito en Venezuela En VMLG Radio Magisterio La radio de la gente En Colombia Y en Ecuador En Onda Positiva En Guayaquil 94.1 FM Y para el mundo En tu emisora online Flowradio.tv Recuerda descargar totalmente Mande 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 No hay pa' nadie Solo pa' ti Mande Solo pa' ti Mande Vamos a ver Ahí están los Ok Ok Los vamos a dormir Cojo la pijama Cojo esta de nuevo Ahí está mi novia Se ha costado un mil Ahora Y de hoy Hay botón de la E para dos mil Listo Oye Ay Dios mío ¿Qué quieres? No me dejas dos mil Si No me dejas dos mil Mira No me dejas dos mil No me dejas dos mil No me dejas dos mil Sí El bebé Ah, quiere el bebé Sí Ok ¿Qué tengo que hacer ahora? Yo voy a cortarme para que haga eso Estamos durmiendo, espérate No estoy pidiendo que estoy durmiendo Ahora sí Bueno, ya apago la luz Estamos durmiendo tranquilos Ok, despierta No importa Y ahora en Ecuador Con el programa urbano electrónico De nuevo Mucho Flow Radio Y para el cierre de este capítulo Los invitamos a seguirnos en las redes sociales Instagram y Twitter Y nuestra fanpage Y en Facebook Flow Radio FM Oficial Y recuerda Que salga totalmente Ok Eso es el espectáculo Son las 5 de la mañana Y media En Brocade Respectamos Todo esto me pongo Vamos a seguirnos en las redes sociales Ahora sí se activó Y nos despedimos en este capítulo Flow Radio Con esta Ya me puse la batalla Ah Lo olvidé Espera Te lo olvidé El bebé Listo 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 Ok 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 Comencemos. 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 ¿Qué? ¿Qué dice qué? No, qué. No, qué. No quería. No quería con bebé. No quería con bebé. No quería. Sí, pero tu mamá, ¿a dónde estás? Sí, pero tu mamá, ¿dónde estás? Está en la sala. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Está viendo televisión Está en la sala Viendo televisión Comencemos 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 Voy a revisar las cámaras Todo está bien Ok Mi mamá está ahí viendo televisión La sala Ok Todo está bien Nosotros ahí Toda la casa Está bien Todo está bien Continuemos Todo está bien Todo está bien Todo está bien ¡Vamos! 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 Son las 12 de mediodía en Brookhaven Lunes 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 No me duda mucho tiempo Pero Como queda estoy haciendo el video No me duda mucho tiempo Pero lo estoy haciendo No me duda mucho tiempo No me duda mucho tiempo No me duda mucho Ya amor Ella me dice que ya Fue Le doy el botón de ella Terminamos Ok ya terminamos Ahora los cambiamos Me cambié el avatar Me está besando Esta se me mueve Mua Mua Ella me hizo Mua Yo le hice Mua Ay que linda se vestida Jeje Vamos hacia abajo Ahí está mi mamá Todavía viendo televisión Voy a estar con ella Viendo televisión Bueno chicos Bueno chicos Esta es mi historia por hoy De Roblox Brookhaven De De mi madre Y de mi novia Y yo Gracias por ver Este video Suscríbase en el canal Y toquen la campanita De notificaciones Si les están gustando Mis videos No dudes Compartirlos A las redes sociales En Facebook O en Twitter O en las redes sociales Que ustedes quieran Lo pueden compartir Con otras personas Gracias por ver Uno de mis videos Sigan apoyándome En este canal Los quiero